Si eres de los que se atreven a vivir la vida con pasión y llegar a lo más alto, eres uno de los nuestros. ¿Preparado para conocer a yetis como tú? Menudo tiempazo y qué vistas tan espectaculares. Hay que ver cómo me gusta venir hasta Formigal para saciar mi sed de nieve con San Miguel que lleva 13 años colaborando con esta estación. Y vamos a lo importante para quien no me conozca. Soy Raúl Gómez y hoy voy a cazar a un nuevo yeti. Una persona que ha vivido apasionadamente toda su carrera profesional. Un abominable hombre que empezó desde muy pequeño en la nieve, pero que acabó creciendo en un campo de fútbol. Un auténtico monstruo con el balón que ha conseguido ser el máximo goleador del Athletic Club del siglo XXI. ¿Sabéis de quién os hablo? Como buen embajador de la liga es hora de salir a jugar. Número 20. Aritz Aduriz. Muy buenas. Acompáñame que vamos a dar un paseíto por las alturas. Vamos. Venga. Bueno, Aritz. ¿Aritz o Aritz? Mis haitás me llaman Aritz. En Guipúzcoa se dice más Aritz. Y en Vizcaya se dice más Aritz. O sea que bueno. Mira, voy a seguir la manera de tus padres y te voy a llamar Aritz. Aritz, quiero conocerte un poquito más y voy a hacer una ronda de preguntas cortas para saber quién hay detrás de la primera capa de Aritz. ¿Tu San Miguel en copa o en botella? En copa y bien fría. ¿Y un aperitivo para acompañar a esa San Miguel en copa bien fría? Pues mira, unas olivitas. ¿Una persona que te inspire? Tampoco he sido de idolatrar a la gente y ni tener así un ídolo concreto que te pueda decir este. No, no sé. Supongo que he ido cogiendo cosas de gente que me ha ido gustando. ¿Y un momento que te gustaría vivir y que aún no has vivido? A nivel profesional me hubiese encantado poder vivir un título con el atleti y poder celebrarlo en la gabarra y con todo lo que eso envuelve. Pero como eso ya no va a poder ser, pues no lo sé. Yo creo que, por ejemplo, estar aquí con mis hijos, pudiendo esquiar con ellos y disfrutando un día así. ¿Qué es lo que más te gusta hacer a escondidas y te gusta hacer algo a escondidas? Bueno, hoy en día reconozco que ya no me tengo que esconder de ciertas cosas. Pero es verdad que cuando eres una persona pública, pues no te va a negar. Hemos hecho muchas cosas a escondidas que quizás en ese momento no podíamos. Como por ejemplo, lo voy a reconocer, venía a esquiar alguna vez. Ah, bueno, bueno. Lo reconozco, tapado. No pasó nada, iba muy despacio y con mucho cuidado. Pero esas cosas que lo he hecho muy, muy pocas veces y reconozco que mucho más, cuando era más joven. En una palabra, ¿tu mayor defecto? Un montón. Soy bastante terco, bastante cabezón con ciertas cosas. A veces igual me ha ayudado y otras veces pues no tanto. Pero un campeón tiene que ser terco. Sí. O sea, tiene que ser cabezón. Tiene que ser ahí un luchador y venga y otra y otra. Y me caigo y me sigo levantando. Sí, un poquito sí. O sea, es una cualidad que te ayuda para poder progresar, para poder ser consistente, para poder superarte. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál tendrías? Volar. Volar, sí, sí. ¿Tú has volado por el campo del terreno de juego alguna vez, alguno que otro vuelo? Sí, pero caía rápido. Sí, caía rápido. ¿Algo de tu pasado que te arrepientas? Yo creo que arrepentirme como tal, al final la vida se trata de tomar decisiones y hay que intentar ir con esas decisiones. Evidentemente, me arrepiento probablemente de muchas actitudes que haya podido tener. ¿En el campo, dices? En el campo, por ejemplo, muchas veces. Me arrepiento muchísimo. Pero también iba un poco con mi carácter competitivo, con mi personalidad. También me ha dado esa actitud, probablemente también me ha dado otras muchas cosas positivas. Al final, ese balance no es fácil. Aritz, tú eres una leyenda del fútbol. También fuiste enorme. Lo de la leyenda no lo reconozco como tal. Al final, el fútbol es verdad que es súper mediático, pero somos gente súper normal. Hay gente extraordinaria por el mundo que sí, de verdad, habría que resaltar. Resaltar. Obviamente, no salváis vidas, pero alegráis vidas. Por ejemplo, sí. ¿Sabes que no soy médico y yo juego y salváis vidas, pero alegráis la vida? Y alegrar la vida a las personas. Y fastidiar la vida a las personas cuando perdéis. Pero mucho. Es muy importante. Es lo más importante de lo menos importante. Exacto, sí. Esta frase la hemos dicho muchas veces. Es buena, ¿eh? Sí. Y antes del fútbol, tú eras muy bueno. Es que llegaste a ser subcampeón de España, ¿haciendo qué? Esqui de fondo. Cuéntame, o sea, ¿eres subcampeón de España de esquí de fondo cuando eras un chavalín? Cuando era un chaval. Sí, a mis aitas siempre les ha encantado. Venía al monte y sobre todo esquiar. Y hacíamos esquí de fondo y ellos eran profesores y tal y competían de vez en cuando. Y bueno, empecé a competir de vez en cuando y bueno, se me daba bastante bien. Pero aún siendo muy bueno, decidiste que el fútbol era tu vida. Sí, es que me gustaba mucho el balón. Encantado. Era una pequeña obsesión desde pequeñito y no sé la razón porque a mis padres odian el fútbol. Y al final pues no puedes compaginar las dos cosas. Los fines de semana para poder venir a esquiar los ocupaba los partidos. Pues entonces hay un momento en el que tienes que decidir. ¿Y cuál crees tú que ha sido tu gran paso de Yeti? Ese momento que lo cambió absolutamente todo en tu vida profesional. Tengo que reconocer que hay un momento más o menos puntual. Porque yo debuté en primera misión con el Athletic y luego me fui a Burgos. O sea, bajé dos categorías. En ese momento yo no sentía que yo estaba capacitado. O sea, no veía a los con los que compartía vestuario y me parecían mil veces mejores que yo. O sea, no lo veía. Pero hubo un momento en el que ya fui al Valladolid, después de Burgos y tal, que en ese momento había mucha gente en el vestuario que había jugado muchos años en primera misión. Y ahí ya sí que me veía de tú a tú con ellos y decía, oye, si estos han estado... O sea, que el gran paso Yeti fue cuando tú te creíste que eras capaz de ser lo que has sido. Sí, sí. Hay que creérselo. Importante creer en lo mismo, ¿no? Pero exagerado. O sea, yo a nivel profesional, cuando he jugado a fútbol, sin confianza y sin creérmelo, o sea, era diminuto. Y cuando de verdad cogí confianza, cuando de verdad me lo creía, cuando de verdad tal... Joder, es que te haces gigante. Claro, por eso estás aquí. Claro, creer en uno mismo. Porque muchas veces la vida y la gente nos dice, oye, que tú no estás capacitado, que tú no vales para esto. Con la verdad, hay que creérselo. Pero hay que creer que yo valgo. Eso me gusta y apuesto por eso. Cuéntanos un momento que recuerdes con especial cariño. Un partido, un gol... Cuéntanos. Quizás el último gol. Era mi última temporada. Yo, justo antes de empezar la liga, la semana antes, anunció que esa, pase lo que pase, va a ser mi última temporada. The last chance. Sí. Y justo nos tocaba jugar el primer partido contra el Barça. Y ya mis hijas ya empezaban a saber un poco, a distinguir un poco lo que significaba que su Aitá estuviese jugando en Samamés y en Atleti. Y me acuerdo que estábamos jugando ese primer partido. Yo no jugué de inicio. Estaba en el banquillo. Y decía, joder, cago en la leche. A ver si me sacan favor. Me sacan un ratito para que me vean mis hijas que están ahí emocionadas en la grada. Estaba mi familia, tal. Y estuve toda la segunda parte calentando y no me sacaban, tal. Y ya minuto 87, ya terminando el partido, ya última hora, íbamos 0-0 y me sacan. Y digo, aunque tenga un balón, aunque sea en el centro del campo, chuto a gol. Tiro a puerta. Y justo hay una jugada por banda y tal. Y viene así un balón muy bombeado, muy por alto. Cuando hay un balón así medio bombeado por alto, yo en condiciones normales en toda mi vida, ese balón lo hubiese intentado medio controlar y dejarle al que viene de cara para que lo haga mucho más sencillo él. Pero dije, no, no. Este balón es para mí. O sea, por lo menos que me iban a chutar una vez. Intenté una chilena y le di, no sé ni cómo, le di perfecto. Y en el último minuto, o sea, metí gol y ganamos ese partido. Y me acuerdo cuando me caí de espaldas y ya escuché a la gente. Yo no vi el balón entrar. Ya escuché a la gente como rugía y ya me levanté. Empecé a correr hacia la grada donde estaban mis hijas. Y vi mis hijas como saltaban, corrían escaleras abajo saltando. Y fue como, o sea, todavía se me pone la pinta de ahí. A mí también. Y las veía de bajar y decía, guau, y todos amaban ese loco. Y la verdad que ese momento es de esos momentos que, digo, es imposible de poder explicar lo que se siente. Qué bonito, ¿no? Qué bonito por todo lo que significa, ¿no? Gol el Barça, en tu casa, con la familia. Luego ya no metí un gol en todo el año. Ya están diciendo, fue el último. El primero y el último. El primero y el último. Y tú has empezado muy joven, empezaste muy joven con el fútbol. No, ¿ha habido un momento que se te ha ido la cabeza? Es muy difícil, muy difícil. O sea, porque... Ninguna se te ha ido en tantos años. A ver, empecé muy joven, pero no llegué, digamos, a la élite de la primera división hasta que tuve 24 años o tal. O sea, que tampoco es tan, tan joven. Y quizás, entre comillas, el éxito me ha venido como mucho más mayor. O sea, he metido muchísimos más goles después de los 30 que antes de los 30. Joder. Entonces, claro, ya he estado mucho más, entre comillas, asentado. Pero aún así, seguramente habré hecho mil estupideces. Y es muy difícil. Porque vives en una burbuja que todo el mundo te da palmaditas en la espalda. Que bueno eres. Todo el mundo, sales en los periódicos todo el día. Todo el mundo tal. O sea, eres el centro de atención. Ahí imagínate un amigo que te diga, ¿eh? Que... Pero normalmente es difícil tener esos amigos. Esos amigos tan sinceros. Sí. Que te digan lo que no quieres escuchar. Por eso hay que cuidar a los que de verdad son amigos de verdad. Bueno, Aritz, acompáñame porque esto no acaba ahora. Mira, acompáñame. ¿Ves eso que hay? Pues ese es nuestro objetivo. Ha salido el sol, las montañas están fascinantes. Y mira, hace tanto sol que me quito hasta los guantes. Insuperable el sitio. ¡Qué maravilla! ¿No estamos en una celestad? Hombre. ¿Eh? O sea, no me vas a dejar aquí. Yo creo que es momento de brindar. Y de brindar con una San Miguel 00 tostada. Esto está rico, rico, rico. Pues, Aritz, ¿por quién brindamos? ¿Por quién? No sé, yo creo que por el momento, ¿no? Por el paraje, por el sitio, por los momentos. También es verdad. Venga. Bah, maravilla. Pues ahora solo queda que pase el tiempo y que los mililitros de esta cerveza vayan disminuyendo. Está buena, ¿eh? Está buenísima. Sí, sí. Yo si fuera cerveza, creo que sería una San Miguel 00 tostada. Para beber ilimitadamente. Que vas a cualquier sitio. Te la puedes tomar porque es 00. 00. Pues está muy buena. Oh, 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 oh Gracias por ver el video